¿Quién es este viejo, hermano? ¿Quién es este Yayo? No te quedes aquí demasiado. Este espacio puede que te desvamos. ¿Eso significa que niven Chiao no puede sentirse aquí? Algo que se ha activado dentro del fantástico compas. Me preocupa que este problema de la tierra es más grande que pensabas. Solo enfocarse en cuidar de tus propios. ¡Eso es lo que no te preocupes! Esta gente. El showcase de Yelan. Por fin, tío. La ulti. Va a ser un puto sitio de cinco estrellas. ¡Y Shinovoo! ¡Qué guapo, tío! ¡Listos purificados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¿Por qué te vas a convertirlo así? ¡Eso parece así! ¿Estás en problemas? ¡No hay manera! ¿Eso es quien creo que era? ¡Algo no está correcto! ¡Ya, brother! ¡Algo está mal con este domingo! ¡Viva ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva aquí, chaval! ¿Estás en problemas? ¡No hay manera! 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 El Yaxia Electro Los hermanos Los tabibitos Lumín Y a Eder He visto como Una especie de Cosa rara Encima de la cima No sé qué es eso Pero en lo que sí que estoy 100% seguro Es que Esta actualización Se va a centrar mucho en el lore Como tal Estos Lógicamente Son los nuevos banners Que van a salir En la fase 1 Van a salir Yelan Y Xiao Esto El día 31 Y Bueno Después de De que sacame los banners De Xiao y Yelan Va a venir Ito Ahí está Los ataques cargados Los ataques rápidos Mirad es que Cómo se mueve Qué elegancia Cada vez Yelan Me gusta más De verdad Y sabiendo aún más Que es meta ¿Sabes? Que va a ser meta En cuanto En cuanto salga Qué puta fumada tío Mírala Es que además Es como que Además de que es meta Su estilo como tal Me mola ¿Sabes? Me pone muy Lógicamente amigos Aquí están hablando De la misión legendaria De De Yelan Aparte de todo lo que nos han enseñado Pues tendremos la misión legendaria De Yelan Creo que es obvio ¿No? Nuevo personaje de 5 estrellas Misión legendaria Shish Están hablando chicos Del ataque cargado De Yelan Con el arco Básicamente Básicamente hace un ataque cargado Que hace daño hidro Y ya está Aquí dicen Del ataque elemental Supongo del elemental Justo al correr Atrapa a los enemigos Con una especie De anillo hidro Y después explota Y hace daño hidro En área Ya está No, no hay más Y ahí está La ulti ¿Verdad? Lo que hace la ulti de Yelan Amigos Es hacer daños coordinados Hidro A los Shinkyu Bastante más chetados Y este daño hidro Aumenta en base A la máxima vida de Yelan Así que es importantísimo Escalarla con vida Lo que me jode de Shinobu Tío Es que muy probablemente Se va a quedar en el diseño ¿Sabes? De que no va a servir de mucho Como tal De que va a ser como Toma ¿Sabes? A Toma en el lore Pues es god Pero en el tema de gameplay Meta y tal Es una puta mierda Entonces F Es lo que yo espero Ojalá no sea así ¡Eh! Otro código Chat Otro código ¿Eh? Preparados moderadores Para ponerlo por el chat Ahí está Otras 100 protos Madre mía tú La imagen Qué guaparda tío La puta imagen Promocional Qué guapa tío Esto es un nuevo dominio Que será Parte del nuevo evento ¿Verdad? Es como que solo puedes seleccionar A un personaje Para hacer X desafíos ¿No? Y pelear contra Contra monstruos Un persona ¿Cómo? ¿Cómo? Ah no Puedes elegirte un equipo Es como el evento anterior ¿No? De pelea Lo que de verdad me sorprende Es que en eventos como estos De pegar de hostias Puedas conseguir Un arco Pero quizás Están hablando de un evento Totalmente diferente ¿Eh? Y no es este Siempre que Genshin Saca una nueva zona Chida Y molona Como fue con Enkanomilla Siempre los Los próximos eventos Que hacen Los centran Al 100% En la nueva zona ¿Sabéis? Tal y como hicieron con Enkanomilla Ahora lo hacen con la cima Todos los eventos Y el cómo se va a desarrollar La nueva actualización Va a ser en En la cima Me gusta Me pone cachondo ¿Y esto qué coño es? Es como que hay que defender Una especie de cosita De un coso ¿No? En un cierto tiempo Y sí que hay puntos aquí Así que esto me gusta Y nada Tienes que derrotar A monstruos De mientras ¿No? Básicamente Realmente es reciclado Esto ya lo hemos jugado Bastantes veces Pero ya os digo A mí me mola No se me hace monótono No se me hace repetitivo Me gusta En una tenías que defender Una especie de pilar Aquí tienes que llevar Es como una daily Tienes que llevar Pero extendida Tienes que llevar Un carruaje a su sitio Es decir Supongo que tendrás que matar A bichos maxeados Por el Por el coso este Morado Y tendrás que ir cumpliendo desafíos Ya está Básicamente ¿No? Y estas efectivamente Son las recompensas Un tambor de hito Un tambor de hito Me parten los cojones ¿Ojo? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Vale Ya lo entiendo Este es el evento de música El que siempre nos ponen A ver como suena el tambor Es como que el tambor no tiene sonido Pero se viene el osu El osu en Genshin Impact Por tercera vez Creo Me mola Me mola mucho Está guapo Está guapo Es que realmente Este evento Es una gilipollez O sea Voy a ser sincero Este evento Es una gilipollez Pero es que aun así Me gusta ¿Sabéis? Aunque sea una gilipollez De música Es como que Me gusta Ok Funko Pops Van a sacar Funko Pops Funko Pops De Aether Lumine Paimon Mi novia Ketching Diluc Y un Hilly Chul ¿Qué cojones es esto? Bueno sin más Bueno aquí viene código chicos Preparados Ahí está Código Sin más Es que los Funko Pops No me No me gustan Si me gustasen Pues si que Quizá me pillaría alguno Me ha gustado No me ha dejado Con más sabor de boca Me ha dejado Con un buen sabor de boca Si que es verdad Que he visto Algunos eventos Que van a ser así Como medio reciclados Y tal Y eso Bueno Aunque sean medio reciclados Son eventos Que van a estar guapos ¿Sabes? En plan Que van a molar Y tal Entonces No estoy descontento Ahora bien Por lo que estoy más hypeado yo Es por Tanto los banners nuevos Tanto como por Yelan Como por sobre todo La misión de Arconte La nota de esta nueva actualización Del 1 al 10 Sinceramente Con sinceridad Yo creo que le doy Un 8 Van a añadir bastantes cosas ¿Sabéis? En plan Va a ser No va a ser una mala actualización Va a haber lore Van a haber nuevos eventos Va a haber nuevos personajes Así que me mola Le voy a dar un 8 ¿Vale? Tampoco me hypea Al super 1000% Pero Me mola Así que le doy un Le doy un 8 Stop ¡Apé! 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 ¡Apé!